Y la expectativa que tengo para hoy es que como líderes nos enseñen a pensar exponencialmente y a ser factores decisivos en ese cambio. Fue excelente porque nos presenta a los líderes con el desafío de cambiar nuestro patrón de pensamiento para adaptarnos al crecimiento exponencial que está teniendo la tecnología y poder llevar a nuestras compañías hacia el futuro. Gracias.